Chate, la frentea o que? Frentea, la nada Vivo con la prienzo Mano, tu no presentas Como no, te presento a Dafne Mucho gusto princesa Mucho gusto, amigo Amigo, 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 amigo Vivo con la prienzo Vivo con la prienzo ¿Qué te pasa? Yo no voy a tener la prienzo Mano, yo no quiero tener la prienzo Que locura